Reparte 155 de manera inversamente proporcional a 2, 3 y 5 Se trata de un problema de reparto proporcional, concretamente inversamente proporcional lo que significa que cuanto mayor es la cantidad, por ejemplo 5, menos le tocará Para ello lo que vamos a hacer es dividir la cantidad a repartir, 155, entre la suma de las inversas de los números Un medio más un tercio más un quinto ¿Y por qué hemos dividido entre la suma de las inversas? Porque es un reparto inversamente proporcional Ahora vamos a hacer esta suma del denominador Tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores Es decir, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5 Los 3 son números primos, por lo tanto el mínimo común múltiplo será multiplicarlos directamente a ellos 2 por 3 es 6, por 5 es 30 De manera que el mínimo común múltiplo es 30 Si ahora dividimos el común denominador entre cada denominador y multiplicamos el resultado por cada numerador El número común múltiplo nos dará 30 entre 2 es 15, por 1 es 15 30 entre 3 es 10, por 1 es 10 Y 30 entre 5 es 6, por 1 es 6 De manera que nos queda 155 entre 15, por 1 es 15, por 1 es 15, por 1 es 15 Vamos a sumar los numeradores, pues tienen todos el mismo denominador 15 y 10, 25 y 6, 31 Y ahora para dividir 155 entre 31, 30 avos Lo que hacemos es poner un 1 denominador al 155 y multiplicar en cruz Pues para dividir fracciones se multiplica en cruz 155 por 30 nos da 4.650 Y 1 por 31 nos da 31 Si hacemos la división nos da 150 Y esto es lo que le corresponde A cada parte De manera que vamos a multiplicar 150 por la inversa del primer número Y esto significa que al primer número le tocan 75 De la misma manera vamos a multiplicar 150 por la inversa del segundo número Y nos da 50 Y finalmente 150 por la inversa de 5 Y nos da 30 Y esto es lo que corresponde Si repartimos 155 de forma inversamente proporcional a 2, 3 y 5 Como hemos dicho al principio del ejercicio Cuanto mayor es el número En este caso 5 Menos cantidad le corresponde Y cuanto menor es el número En este caso 2 Más cantidad le corresponde Porque es un reparto inverso